¡Venga! ¡Tren Lutamodi! ¡Filly Barra, papá! ¡Woo! Hoy nomás, saludos por allá en casita de la gente. Ya regresamos con más temas musicales. Para que sigan bailando donde quiera que se encuentre. Viendo, escuchando y escribiendo aquí en la página de... Puro Grupero. Un saludo a los Fueros Norte de Filly Barra. Orgullosamente de aquí, la capital del Estado, Ciudad Victoria. Orgullosamente de aquí. Oye, la gente por allá en casita que nos está viendo. Saludos, saludos especiales. ¡Venga! 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 Bailando, bailando 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 ¡Suscríbete al canal! Somos amigos de Furia Norte de Filibarra Y aquí orgullosamente de Ciudad Victoria, Tamaulipas Llevando esta buena música para todos ustedes ¡Oye la ola! Alrededor de 10 mil personas tenemos aquí en este lugar No se crea, no se crea Solamente el staff de Working Aquí de Furia Norte de Filibarra Así es que vamos a avanzar cambiando un poquito Un poquito de ritmo para todos ustedes ¡Se los enviamos! ¡Ánimo! ¡Furia Norte de Filibarra! ¡Suscríbete al canal! En las playas de Marbella Ella es la playa Y yo al lado de ella Ella es la playa Y yo al lado de ella Ella es la playa Y yo al lado de ella Y en la venta en su vida Y en la venta en su vida Que la ve tan bella, que la ve tan presumida Si anoche baile con ella, bailando está tamborera En las playas de Marbella, bailando está tamborera En las playas de Marbella, ella en la playa Y yo al lado de ella, ella en la playa Y yo al lado de ella, ella en la playa Y yo al lado de ella, quien la ve tan presumida Que anoche baile con ella En la ve tan linda, en la ve tan bella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella, bailando está tamborera En las playas de Marbella, ella en la playa Y yo al lado de ella, ella en la playa Y yo al lado de ella, ella en la playa Y yo al lado de ella, en la ve tan presumida Que anoche baile con ella Y yo al lado de ella, ella en la playa Oye, el aplauso bonito, bonito Oye, un gran ambiente Estos pelados son dos personas Y haz de cuenta que son mil, hombre Vamos a ir avanzando con más temas musicales Para la gente de San Carlos, la gente de La Torrecilla De Pedro José Méndez, saludos especiales Saludos a los héroes de mi compadre Fili, señor, por ahí que se recupere pronto Ánimo de La Torrecilla, saludos Ahí va, ahí va, compadre Cierra chiquita Para toda la gente de San Carlos, estamos bonitos allá Señores, tengan presente Y pongan muy bien cuidado Los de la sierra chiquita Ya se los han demostrado municipio de San Carlos Porque eres tan engridor Con esa sierra chiquita Que tienes a tu favor Elegido de Carrizos El barranco Están vendidos Saucillo y San Rafael La Gavia y Los Angelitos Y en el río San Carlos De Bonifas Sí, señor ¡Súplase! ¡Ánimo, viejón! ¡Ánimo, viejón! Tienes por Valladolid Porque eres la promotora De los hombres más valientes Total, solo en Tamaulipas Por todo México entero Se le reconoce fama Hasta por el extranjero De los demás No doy fe Me deben dispensar Porque son muchos seguidos Difíciles no verás Orgullido Tamaulipeco Menona Noche serena Con un trago De San Carlos Se olvidan Todas las penas El que compuso Estos versos Quizás Lo conocerán Él es Nativo de Charcas Con un municipio Villagras Ya con esta me despido De eso tengo una rocida Por eso cantando digo Viva la sierra chiquita Bueno, corte y regresamos Ya Julio Norte